Barbra Streisand Están al acecho Sobre todo los de la Gaceta del Ratón Es solo cuestión de tiempo que me encuentren Tú eres el único de quien me fío Debes mantener mi identidad en secreto Y esconderme hasta la celebración ¿Lo harás? Lo que sea por una amiga Espero que estéis contentos Confiaba en ti, Jerónimo Y ahora todos conocen mi secreto ¡Dalía Gurgoritos! ¿Tú sabes quién eres? Sí, sé quién soy Alcalde, me gustaría presentar a la famosa supersecreta Ha sido posible mantener el secreto Gracias a Jerónimo y a Benjamin